Shalom, shalom y bienvenidos a esta continuación de este estudio de lo que es los conversos y la conversión. Todas las etapas de la conversión que incluye lo que es la notificación de los mitzvot al candidato o al prospecto converso hay que ser declarado. También la circuncisión, la inmersión, juntamente con la notificación tiene que ser hecho antes de un tribunal o corte de tres varones judíos quienes son calificados. La calificación no significa que tiene que necesariamente ser rabino y eso lo vamos a ver porque hoy en día no tiene que ser rabino necesariamente para que componen a lo que es un beidim. Si no, lo más importante es que estén conocedores o eruditos en la materia de lo que es conversión a decidir tal caso y tiene que tomar lugar durante el tiempo del día. Es decir, si se hace conversiones por la noche en algunas situaciones se queda inválido. Y vamos a ver los puntos acá. Esto es un argumento a priori, es decir, antes de mando, lejcajilá. Pero ex post facto, si después del hecho obedeade, si el candidato fue circuncidado o inmergido antes de un tribunal de solo dos, y aún algunos se le agregan uno, el tribunal fue compuesto de hombres quienes son familias o relaciones de sangre, esas relaciones sanguíneas, los relativos familiares siendo no aptos de servir juntos en el mismo tribunal, o fue hecho en la noche, entonces la conversión post facto es aceptable y puede ser ellos aún casar un judío o una judía. Esto es aún sin la inmersión, si no fue con el propósito de la conversión. Pero un hombre emergirse siguiendo una emisión nocturna o una mujer emergiendo siguiendo su periodo de nida. Sin embargo, la aceptancia de tal cosa, vamos a ver, de los mismos, tiene que ser hecho antes de un tribunal de tres durante el día, sino la conversión queda inválida. Eso es decir, si no hay tres personas ahí, y hay diferentes puntos, porque uno puede estar presente en todo lo que es lo esencial de la conversión, pero si no está presente, digamos, o se tiene que ir uno de los mismos del Big DIN, cuando todavía hay dos, ya que se aceptó, vamos a ver, se puede recibir tal conversión como válido. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque un punto de vista más exigente es expresado por el RIF, que es el Rabino Alfasi, y el Rambam, quien rige que aún en una situación ex post facto, después del hecho, si la inmersión o la circunstancia fue antes de un tribunal de dos o hecho en la noche, entonces la conversión es inválida. ¿Y el matrimonio a una judía o un judío está prohibido? La pregunta que se hace acá es lo siguiente. ¿Y qué te ha llevado a desear la conversión? Y el acto de la notificación de los Mitzvot, Hadaot HaMitzvot, es informando a quién sería el prosélito de los Mitzvot selectos de ambos menos y más extinguentes. Son dados dos actos separados, gobernados por diferentes reglas, o viceversa. La pregunta que te ha llevado, es decir, ¿por qué quieres convertirte? El Shack dice, basado en el Shack 100.3, basado sobre el Beit Yosef, dice que si ellos no los fueron informados, esto no invalida la conversión. Es decir, si no les fue dicho estas preguntas, todavía eso no invalida la conversión. Pero en cuanto a la aceptación de los Mitzvot y la declaración del compromiso que se llama Kabbalah HaMitzvot, la regla es que esto es invalidado si no está activado durante el día, como igual antes de un tribunal de tres personas. Como habíamos dicho, vamos a ver esto de lo que es la calificación de la composición de un Beit Din. Esto sigue lo que es el Tosefot y el Rosh, quien ve la aceptancia de los Mitzvot como el principio del proceder del tribunal. Aunque el Shack surge la pregunta sobre esto, y él concuerda con lo que es el Beit Yosef. El Beit Yosef, para que ustedes no entiendan, es el Yosef Karo, en el Shukhaq Maruk. Baruk Atadonai, Elohim, Meraqaulam, Shachakon, Nihiyam, Bilbaro. Ahora, algunos análisis se necesitan para entender el término de la aceptancia de los Mitzvot como el principio del proceder del tribunal. Es decir, no puede haber un prosélito que será aceptado, no sea que el prosélito, la persona, el candidato o candidata, está dispuesto de asumir la responsabilidad del yugo de la Torah. El principio del proceder debería ser que te ha llevado. No sabes que Israel está perseguido y afligido. Es decir, ¿por qué te quieres unir? Tenemos que hacer esa interrogativa a una persona que se quiere convertir, no sea que la persona ya, sabiendo que está siendo perseguido el pueblo de Israel, aún considera eso como algo indigno de él sufrir como causa de poder ser parte del pueblo. Y eso lo hemos visto anteriormente. Si le hacen la pregunta, yo sé que el pueblo de Israel es un pueblo humillado, perseguido, pero aún así no me siento digno de ser judío y quiero ser judío porque siento que esto es el proceder correcto. Ese tipo de respuesta delante de un tribunal trae al resultado la necesidad de tener que recibirlos. La encuesta del prospectivo converso por el por qué está buscando venir bajo las alas de la Shekinah, la presencia divina, se considera más importante que aún el estudio de todas las leyes de la Torah. Ellos, o el tribunal, le informa acerca de algunos de los mandamientos, los misbots, seleccionados de ambos menos y más estingente, porque más tarde puede estudiar Torah más a lleno y aún sin las limitaciones y el cobro, el costo que normalmente a un judío no se le cobra para aprender Torah, que a una persona que todavía no es judío o judía sí se le puede cobrar. Pero si alguno viene a convertirse por motivos ulteriores, no es mejor que éste, en la categoría de un niño que fue tomado cautivo por no judíos, un Tinoxenishvab ben Hagoyim, que es ignorante de los misbots menos y más estingente, es la pregunta. Cuando el candidato es informado de los seleccionados misbots y no todos los detalles de la Torah, él o ella está realmente sumido bajo la categoría de qué te llevó a, qué fue lo que te llevó a hacer esto. Porque hay misbots dificultosos como el Shabal, la cual tiene castigos severos. Esto puede llevarlo a no querer unirse al pueblo de Israel. Yo quiero que escuchen esto porque esto es muy importante de comprender. Y esto va a dar el entender cómo los sabios querían atraer a una persona que quería convertirse y no dar información inmediatamente de todos los detalles para no asustarlo. En caso a donde, sin embargo, los sabios dejaron la aceptación de los prosélitos a la comunidad, dependiendo en la era y el lugar, el punto a donde el proceder legal comenzará sería diferente en esta situación. El Bet-Din espera a ver si ellos se convierten por motivos puros o ulteriores, o sea, porque son verdaderamente observantes. Este proceder es con el fin de distanciar al converso o acercarlo más cerca, dependiendo. En esta circunstancia, el principio del proceder sería el Hadad HaMizbol, lo que es el conocer los mandamientos, el punto al cual el candidato es informado acerca de los mandamientos y no la encuesta, sino que te ha llevado a... Ya hemos citado el principio de la descripción del Suhan Haru. Le preguntando al prospectivo converso, y continúa como sigue, ¿Qué te ha llevado a desear convertirte? ¿No sabes que Israel está presentemente afligido y opresionado, y es como presa y mal afortunado ha caído sobre Israel, está mal afortunado? ¿Y si él o ella responde, yo sé y no soy digno, ni merezco compartir en sus dolores, o que pudiera serlo? Entonces, ello lo aceptaría inmediatamente y le informaría de los fundamentos, puntos del judaísmo. Y entonces, discutiendo el concepto de la unidad de Dios, la prohibición sobre idolardía, ello le informaría de los mismos seleccionados, de ambos extengentes, como mayor y menor categoría, y de los castigos que ocurren sobre sus transgresiones. Ahora, antes de que viniste a este estatuto, si hubiera comido gelev, grasa prohibido, no hubiese sido castigado. Con caret, caret significa muerte prematuro, o una muerte que es removido sobre la tierra de los vivientes. Extinción de muerte por manos del tribunal celestial. Porque obvio, en la actualidad, no tenemos un tribunal terrenal. y para poder aún ejecutar en el nivel terrenal, es muy difícil, porque tiene que haber testigos, y esos testigos tienen que también se cayer. No se crean que en contraste a la fe musulmán o islámica, que ahí mismo te matan, era muy difícil encontrar un culpable, porque la extringencia para poder hallar testigos y todo ese proceder, era muy difícil. Y es por eso que habiendo una persona muerta por un tribunal de gran sejendrín, una vez al año se consideraba como una corte llena de sangre. Interesante. Y si hubiera profanado Shabbat, no hubiera sido castigado con aperdamiento. Este aspecto no se son discutidos a largo. ¿Por qué? Para no echarle miedo al prospecto converso. Ni en detalle, así como informarlo de los castigos por violar el mandamiento. también. Y informarlo de los galardones que hace de los mismos lo trae el castigo por violando los mandamientos. Así lo informará acerca de los galardones y hace los mandamientos trayendo a él al mundo venidero. Y no hay una persona tan justa como persona sabia quien hace los mandamientos consciente le dicen a él debe saber que el mundo por venir está reservado específicamente para los justos del pueblo judío. Judíos sufren en este mundo por causa de los beneficios grandemente a ellos siendo que no puede enfrentar exitosamente con una sobra abundancia de bien como el resto de las naciones del mundo. Demasiado viene es probablemente la causa a los hijos de Israel llevar ser arrogante y desfiarse y perder su recompensa en el mundo por venir. De otro modo el Santísimo bendito sea él él nos trae sobre ellos una medida excesiva de castigo para que no sean enfrentados en extinción. Y así van en esta manera con el fin de hacerse querer por el Mizvah de él. Esto es lo que se le dice y se le enseña. Aunque la sección que hemos mencionado arriba del Shuhangaru comienza con la frase cuando uno viene a ser convertido al judaísmo ellos le dicen a él o ella esta sección concerniente a la declaración de la aceptación del yugo del Mizvah siendo que las reglas concernientes a la investigación delineado en la sección anterior sigue y cuando el prospectivo prosélito viene a convertirse ellos hacen un cuidadoso investigación del caso para asegurar a ver si busca entrar a la fe hebrea o la religión judía o el pueblo judío con el fin de adquirir dinero lograr una posición de autoridad o por causa de temor de temor en caso de un hombre ella ha de ser investigado por la casualidad ha puesto que sus ojos sobre una mujer judía y en caso a una mujer ella la investiga por casualidad que sus ojos han sido puestos sobre uno de los jóvenes judíos o de Israel sin ningún motivo es hallado en ellos entonces con el fin de desanimarlos son informados sobre el peso pesado del yugo de la Torah y la carga que hay para los gentiles en su observancia si ellos persisten en sus deseos a aceptar el yugo de los mandamientos y no son desanimados pero regresan de nuevo por causa del amor de la Torah entonces ellos son aceptados si el juez no investigó el prospectivo converso explicando los galardones y los castigos o haciendo el denumeral con los mitzvores sometiendo a la circunstancia y misión antes de un tribunal de tres jueces laicos entonces él o ella a un un converso válido aún se ha sabido que hubo otros motivos por convirtiéndose esto es así por habiendo sido circuncidado y emergido él se ha apartado de sus estatutos de ser no judío ya no se le puede considerar como una persona no judía sin embargo su estatus como convertido se mantiene en duda hasta que tal tiempo que su justicia su forma de actuar ha sido demostrado y hasta tal tiempo como su comportar testifica de su aceptancia de las normas de su conversión ahora más vamos a discutir necesario para entender el porqué el rabino Caro cambió el orden en el Shuhangaru siendo que él debería haber mencionado primero la regulación concerniente a la investigación la cual aparece en la sección 2 que hemos mencionado y entonces la declaración de la aceptancia de los mandamientos en la sección 2 pero según la explicación dado el orden está correcto primero él codifica que el relato del Bedín sobre el Bedín en ejemplo la declaración de aceptancia y el compromiso del Misbah y la materia de la sección número 3 relata de la investigación y no está concerniente al asunto estricto de juridicar de lo que es el jurídico del Bedín por causa de tal investigación y varía con el tiempo y el lugar por lo tanto un rabino quien acepta un converso tiene que hablarle sobre todos estos tópicos en el listado de la sección 2 siendo que que esta es el principio del proceso jurídico y no la sección número 12 en dos lugares llevamos 24b y también en 109 vea ahí el 12 observó que si confiamos que el no judío quiere venir a convertirse eventualmente será convertido por dos motivos puro por el bien o el bienestar de lo que es el cielo por temor a Dios y está permitido aceptarlo aun si viene por otras consideraciones como lo que hemos enumerado anteriormente dinero posición casarse con una persona judía o no judía pero no podemos derribar del lenguaje del chicanalú una decisión tal como la de gilet quien convertió a un gentil quien conversó con el fin de ser sumo sacerdote en el lenguaje del rabino caro que es mencionado arriba si no investigaron un converso prospectivo y se sumergió y hizo también la circuncisión y emersión entonces es un converso válido es decir dos cosas ser de que era para la conversión para el hombre es la circuncisión y el migbe lo que es ser sumergido y entonces es un converso válido aun si era conocido que él tenía otros motivos para convertirse esto es así por causa de que habiendo sido circuncisado y emergido y dejó el estatus de no judío esto implica una situación de fortificación y no aplica antes de estas acciones en la conclusión del Bet Yosef que es Joseph Haro de lo mencionado el Tosefot es que todo depende en como el Bet Din evalúa la situación y los Poskin es decir los decisores anteriores como el Prisha y el Shack concuerda todo depende en que tipo de Bet Din si es un Bet Din que entiende la situación o es un Bet Din que está buscando invalidar inmediatamente y hacer lo que es el proceso muy difícil la declaración del Bet Din todas las cosas dependen sobre como el Bet Din evalúa la situación coincide con el punto decisivo el Tosefot en Yevamot 24 dice quien dice Gilel confió que significa esto Gilel confió bueno ahí Gilel Batvá Jaya usa diferentes terminologías de aquellos usados todos los durante los lugares de Yevamot 109 Gilel sabía que deseaba eventualmente que sería esta persona un converso y así fue es como hablando en el futuro el uso de la palabra confió implica que no era un asunto de certificación racional pero la de perspectiva confianza basado en la fe de la persona el uso de la palabra sabía o conocía y odía Jaya está cerca de la certitud significado que de grande sabiduría él pedía en ese momento poder percibir en el futuro y así sería cierto para otro ejemplo de la confianza basada en la creencia vea Pesajim Talmud Pesajim 3 y en adelante donde Gilel da una visión que un futuro descendiente de un cierto convertido sería el líder el rabino grande de Israel y quien era era el rabino Yohanan Benzakai esta es la forma que el Bet Yosef debería ser entendido en cuanto a lo que escribe que todo depende sobre como el Bet Dinn evalúa la situación tenemos dos tipos de Bet Dinn lo que yo llamo un Bet Dinn que arroja dudas sobre todos y un Bet Dinn como Gilel el Bet Dinn es el que ve las cosas en forma de una luz positiva y escucha atentativamente de la persona si es persona que va a tener fe y fe solo en Dios o está puesto con bastones espirituales en la cual lo ardojara un estado de idolardía del nuevo y es por eso que el Bet Dinn que uno escoge es de gran importancia porque hay Bet Dinn por todos los Estados Unidos que buscan en sí cerrarle las puertas no abrirle las puertas a lo que es el pueblo de Israel y vamos a entrar ahora en el próximo video el punto más esencial sobre eso de lo que es lo que compone un tribunal judío un Bet Dinn judío y que se considera un Bet Dinn casher aceptable delante de la Jalajá estamos hablando del proceder judío no estamos hablando simplemente no estamos hablando aquí si Israel lo acepta o no acepta estamos viendo si en el proceder judicial es Dios que lo acepta según las leyes establecidas por el mismo al pueblo de Israel y a los judíos que se envuelve en establecer lo que es el proceder correcto y estos componentes los vamos a ver porque muchos de ustedes que han preguntado que es un Bet Dinn avalado si tiene que tener este título el otro título etcétera y es algo de gran importancia que vas a ver que no es tan difícil y es más lo que son procesos de Bet Dinn que son avalados por el eterno que lo que no son y es por eso que vas a ver que muchos Bet Dinn que han sido formados privadamente que son de verdad mientras que los componentes presentes aquí en el segundo video están presentes no es razón en el mundo de poner duda la conversión de tal persona aunque eso se ha hecho algo muy popular por los intereses que ha sido creado políticamente y económicamente el asunto es que tenemos que proceder según la ley y no según la política que se ha creado a través de la ley judía bueno gracias muchísimo por atender este estudio de conversos y conversión y ya vimos lo que era el motivo y las preguntas que hay que hacer a un tal prosélito antes de aceptarlo en el proceso Shalom Shalom le habla Moshe Otero